Buenas, yo estoy bien, estoy evidentemente jodido porque no se gana, porque hay que salir cuanto antes de esta situación, pero esperanzado y con el ánimo de siempre. Yo soy una persona que no pienso traicionarme nunca y el día que no tenga ánimo para venir a trabajar y para hacer aquello que más me gusta, me voy a quedar en casa y voy a dejar este deporte. Ahora mismo me he levantado como todos los días, con muchísimas ganas de ver a mis jugadores y con muchas ganas de trabajar para revertir la situación. En estas circunstancias en las que nos encontramos a nivel de rendimiento, siempre se alargan un poquito más de lo que es la normalidad. Nosotros siempre hablamos y charlamos mucho con los jugadores, bien a título individual. Yo soy una persona que me acerco mucho a ellos porque mi responsabilidad y nuestra metodología y nuestra dirección de grupo tienen mucho que ver con extraer del jugador todo su potencial y queremos conocerlo, como es a nivel personal, para que de verdad no lo pueda dar todo, o le pueda dar al Salamanca en este caso todo. Y en esta ocasión yo quería escucharlos y la verdad que fue una charla súper positiva, porque lo más importante es que a pesar de que cada uno expuso su opinión, sí que sintetizando llegamos más o menos a la misma conclusión. Y eso ya es importante porque el diagnóstico está hecho y ahora hay que trasladarlo al campo para corregirlo. Cuando uno toma cualquier decisión día a día, que para eso uno es el responsable o el máximo responsable del equipo, pues se hace pensando en que esa es la solución. Sí que es cierto que era el momento de que todo el mundo sintiese la responsabilidad que tenemos cada cual y a la solución o a lo que hemos llegado, a la reflexión que hemos llegado, pues es clara. Ahora, ¿eso nos va a hacer ganar? Pues no lo sé. Ya dependemos de otros factores y otras variables, es decir, el rival, el que todo y cada uno estén en un buen momento y que esos detalles también, que el azar nos ha tendido en contra, pues que ahora vayan favorables, igual que fueron a principios de temporada. Es un equipo que quitando un par de partidos, o somos un equipo quitando un par de partidos, ni hemos goleado a nadie, ni nadie nos ha goleado. Por lo tanto, siempre estamos ahí a punto y todo se decide por detalles. Hay mucha igualdad, a ver si esos factores relacionados con la suerte también están a nuestro favor. Es un rival que tampoco dispone de un gran presupuesto, pero que lleva muchos años haciendo muy bien las cosas. Es un rival que además intenta siempre jugar bien al fútbol, para eso han firmado a un entrenador que pertenecía estos años atrás a la escuela del Barcelona, al cuerpo técnico del Barcelona y la verdad que es un rival con potencial, pero qué duda cabe, que nosotros no podemos fijarnos en quién es nuestro próximo rival porque nuestra situación, sin ser límite, sí que va pesando y es el momento de romper esa dinámica negativa. El calendario dicta que hay que jugar dos fuera de casa. Si yo considero que no es el mejor momento, mejor me quedo en casa. Por lo tanto, yo considero que es un momento más que apropiado, porque ya va tocando. Lo bueno que tiene esta dinámica, si es que tiene algo bueno, es que ya queda menos para romperla. La ratificación de un entrenador es cierto que en el mundo del fútbol es el principio del fin, es cierto, pero en este caso no ha sido una ratificación, o por lo menos yo lo que he leído o lo que me ha dicho a la cara el presidente no tiene que ver con eso. Simplemente no tiene que ver con eso porque, bueno, de sus palabras, es decir, no tenía ninguna intención de hacer ningún tipo de declaraciones, sino que habéis sido vosotros los que le habéis preguntado, y él se ha descolgado diciendo que no sé si es tal que así, pero que para él somos los que mejor representamos lo que él quiere para su Salamanca o no sé, algo parecido. Yo solo tengo que agradecerle, él confió en mí para venir a Salamanca, a mí me ha transmitido, tanto él como el director deportivo, que miran más allá de una simple racha, y por lo tanto yo solo tengo que agradecerles y devolverles la confianza, haciendo que el equipo funcione de la mejor manera posible. Lo de temblar y tal, creerme de verdad, yo soy un tipo de persona que por estas cosas no siento miedo nunca. Por lo tanto, cuando uno lo intenta y se deja la piel y se deja el alma, no puede sentirse bajo ningún concepto fracasado. Yo me imagino que en vuestros medios de comunicación algunas veces las cosas van mejor, otras peor, hacen eres de estos raros, ¿no?, que están de moda ahora, y no por eso debéis de sentiros peores profesionales, ¿no? Yo me imagino que lo haréis con la mejor de las intenciones, ¿no? Es decir, si Garrote depende del número de visitas, el estar de un ánimo u otro, pues seguramente le va a afectar a nivel personal, ¿no? Él lo hará con la mejor de las intenciones y, bueno, habrá veces que piquemos en internet 12 y otras que picaremos 12.000, ¿no? Y no por eso lo hace mejor o peor él, ¿eh? No podemos mostrar altibajos, ¿no?, en lo que son nuestras opiniones y nuestras declaraciones, ¿no? Cuando Mario todavía no estaba para jugar y por eso no lo poníamos, pues bueno, a mí me faltó que en alguna esquina de Villamayor me pusiesen una pistola en el pecho para decirme o juega Mario o tu vida va a empezar a correr peligro, ¿no? Es decir, lo pedíamos casi como el Salvador, ¿no? Ahora que está Mario no le damos tiempo a que Mario pueda estar de la mejor manera posible. Es decir, que Mario tenga altibajos, porque el partido de Las Palmas hizo un partidazo, en Gerona fue el mejor con mucha diferencia y ahora porque lleve dos partidos algo más desacertado tampoco podemos crucificarlo, ¿no? Es decir, a pesar de que la sociedad nos va invitando a eso porque es lo que vende, yo siempre voy a estar al lado de Mario. A mí me parece un jugador excepcional y como todos lo voy a utilizar en función de lo que consideremos que es su mejor o peor forma, ¿no? No estoy triste, joder. 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 No estoy triste. No estoy triste. No estoy triste. Gracias por ver el video.